Hola, ¿cómo están todos? Soy Vero de Humechanes y Yohei y Yohei. ¡Yey! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Oh, yeey! ¡Yey! Ok, el tema de hoy es... El tema de hoy es... ¡Animales! ¡Yey! Porque amamos los animales. ¿Vamos a usar animales? Amamos los animales. Amamos a... ¿Qué? Que nos gustan los animales. ¡Sí! ¡Yey! Me gustan mucho animales. Ok. Y hablando de animales, vamos a hablar de tres animales que hayas visto en México y que no hayas visto en Japón. ¡Perro en calle! ¡Oh! Y perro en calle. ¡Uno! Ok. ¡Pero en calle! ¡Nunca vi perro en calle! ¡Nunca! ¡No hay perros callejeros en Japón! ¡Zero! ¡Zero! ¡Nunca vi! Por eso como estoy feliz con muchos perros. ¡Ah! ¡Perrito, perrito! ¡Oh, ching! ¿Sí? Muchos perritos, ¿no? En calle, ¿no? Ajá. Y puede tocar a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Y puede dar comida, ¿no? A veces, ¿no? Ajá. ¿Ah, en donde sí hay? En Cancún, en México, o donde o sea, hay iguana grandota. Grandota, ¿no? Sí, estoy muy feliz porque me gustan mucho animales como nunca puedo ver iguana tan grande en Japón. Incluso voy a como... ¿Hay peta? ¿Cómo se llama? ¿Shop? ¿Hay pet shop? ¿Cómo se dice? Tienda de animales. Tienda de mascota. ¡Ah, ándale! Y no hay. Y no hay. No hay. Ok. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. Número tres. ¿En México? ¿Y qué no hay en Japón? ¿Qué es? ¿Qué es? Son animales, pero... Ah, japonés. Escorpiones, ¿no? Ojo. Número tres. Escorpiones. Bueno, alacrán. Es un animal. Es un insecto. Pero es un animal también, ¿no? ¿A poco? Bueno, déjenme en sus comentarios si es un animal o un insecto, pero... Es un insecto. Si viene de huevo, insecto. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Pero los pingüinos vienen de... pingüinos vienen de huevo y no son insectos. Por eso es... ¿No? Oh, Dios, te espera. Sí, o sea, los pingüinos nacen de huevo, pero no son insectos. No, 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 no. Ah, ok. Ok. Ah, ¿cómo explica? Hatsuri, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Y también iguana también de huevo. Ok, perdón. Ok, escorpión. Escorpión. Serpiente. Serpiente, ¿eh? ¿Eh? ¿Te dijiste? Escorpión. Sí, escorpión, serpiente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Serpiente también? ¿Serpiente, escorpión? Serpiente y snake. Ah, entonces, ¿cómo se llama? ¿Scorpión? ¿Alacrán? Alacrán. ¿Sasori? Sí, esa no hay en Japón, seguro. Yo creo que no hay. Nunca vi con veneno. ¿Eh? ¿Veneno? 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 Mucho menos. No hay. Wow. Eso es. Ok. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, mucho. Ok, pues fueron nuestro top 3 de animales que hay en México, que vimos en México y que no se ven en Japón. Andale. Los perritos sí hay, pero ninguno calla. No calla. Ok. Bueno, si les parece interesante, dejen sus comentarios, suscríbanse y no olviden seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Mil gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, amigos.